Soy individualista y tratando de ser más que lo otro y de generar premios y de ser Robson. Nosotros planteamos el valor de la colaboración, de la red, de poder hacer cosas en conjunto. Llevamos tres años ya en este trabajo y hoy día este proyecto es una tangibilización de este espíritu. Este espíritu se ha trabajado con un código ético, en trabajos con distintos actores de la publicidad. Y como la industria publicitaria es nueva, no hemos dado cuenta que no podemos convocar solo a los publicistas. Aquí hay un montón de gente que no es publicista y que trabaja en la industria comunicacional, de marketing y de publicidad. Pero por estatuto y porque estamos subiendo a la supervisión del Ministerio de Economía, nosotros no podemos asociar a alguien que no sea publicista. Y por lo tanto se nos ocurrió que había una forma de tangibilizar esto de que los publicistas pudiéramos ser motores de emprendimiento. y convocadores de otros públicos que no fueran necesariamente en nuestro propio gremio. Y en ese espíritu nació el Ponte de Campaña. El Ponte de Campaña tiene la idea de que nosotros somos los agentes encargados de que una pyme se consolide. E incluso somos los encargados de que los gobiernos tengan una comunicación clara con la ciudadanía. Pero hecho el catástrofe, no nos damos cuenta que en el aparato público no hay publicistas. Hay solo periodistas y sociólogos en la parte mundial. Nos dimos cuenta además de que estamos situados en un mercado que no está construido por las pymes. Nosotros estamos tratando de participar en un sistema hecho para las grandes empresas. O sea, uno llega a un banco y se da cuenta que no es confiable. Y que si uno se atrasa en dos cuotas, están de compis. Y ella definitivamente es un outsider. Ya no participa en el mercado. Entonces, cuando me acuerdo el gobierno de Lago quiso rescatar a las pymes de la crisis asiática, puso un montón de fondos para que las pymes se refinanciaran. Cosa que había ocurrido en el 83 con la ordenadora subordinada de los bancos. Algunos, no todos hoy que son contemporáneos, se acordarán que había casi reuniones de directores en Capuchino porque estaban todos los bancos quebrados y los principales directores encarcelados. Y se destinó una gran cantidad de dinero a que eso a la banca no quebrara y surgiera. Y hoy día se trató de hacer, hace unos años como digo, los gobiernos Lago con las pymes. Y no está posible. ¿Por qué? Porque la mecanización del recurso fue a través de los bancos. Y el banco frente a la postura de poder prestarle plata a una gran empresa que es segura y una pyme, optó por la gran empresa. Entonces no llegaron los recursos a las pymes y no se pudieron financiar. Bueno, cosas como esas demuestran que el sistema, más allá del gobierno turno, no está equipado para que una pyme salga adelante. Y yo tengo la sensación de que si aún así las pymes salen adelante, es porque en Chile tenemos muy buena idea, tenemos mucho valor, tenemos mucho esfuerzo y tenemos mucha gente muy convencida de lo que está haciendo. De otra manera sería imposible que la pyme surgiera. Y nosotros empatizamos con esos valores, por lo tanto, no solo como colegio publicista, sino que también como personas, como publicistas, y convocamos a otros actores que pudieran facilitar esto. Dijimos, a lo mejor tenemos que atraer un banco, a lo mejor tenemos que atraer a una institución educacional, a una escuela, a una organización de sustentabilidad, que es un sello distintivo. Y así hemos ido golpeando puertas y trayendo a gente diversa. Algunos nos dijeron que sí, otros no lo están pensando porque parece que es como comprar el primer número de una raíz. Este proceso se inicia hoy, este proceso no es una consolidación lo que está pasando hoy día, lo que está pasando hoy día es una invitación en un desde ahora, ya. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos invitar a la gente a que participe de un portal, a que se inscriba, a que se capacite, a que pudiera ir incluso retroalimentándonos de los beneficios o de los servicios que requieren la vida. Y nosotros irlo implementando desde el punto de vista del marketing y de la comunicación, que es una fuerte herramienta de aceleramiento de negocios y de iniciativas. Por lo tanto, nosotros tenemos las competencias para poder ayudar, pero no tenemos la experiencia de haber trabajado en PyME porque estamos todos peleando por la licitación de un cliente grande y resulta que esa cuenta serán 10 y hay 1.800 agencias que publican en Chile. Hay una capacidad de aceleramiento enorme, hay un talento enorme y también somos PyME. Y también somos PyME, por lo tanto compartimos este espíritu. Yo creo que aquí hay un match súper relevante entre buenos asesores, con conocimientos suficientes, con expertise, para que las PyME, que no son del rúgulo de la industria publicitaria, puedan tener un apoyo. Entonces, hemos creado todo un programa que no tenemos cuenta que cada vez se complejizaba más y que esto ameritaba una estructura, ameritaba una logística y ameritaba una dirección. Ya no podía ser solo el colegio publicista, había que poner a alguien dedicado a este tema. Y lo pusimos, nominado. Cristian Pizarro, secretario, la directiva del colegio publicista, pero a la vez nominado a nosotros como director de Ponte en Campaña.cl y con la presentación de mi amigo Cristian, los invito a todos ustedes a ponerse todo. Muchas gracias.